La tecnología limpia es una realidad y el sector del automóvil no es una excepción. Poco a poco los coches eléctricos se van asentando en el mercado. En vistas de ese futuro cada vez más cercano, la ciudad de Zaragoza ya dispone de dos puntos de recarga de vehículos eléctricos. El funcionamiento es muy sencillo. Sí, bueno, el usuario normalmente tiene el cable físico de unir el vehículo con el poste, normalmente lo lleva el vehículo. Entonces nosotros lo que hacemos es, el poste se activa en el momento de meter la tarjeta ciudadano, tiene una caperuza que físicamente se levanta hacia arriba y deja al descubierto los enchufes donde se tiene que recargar el coche. Con un LED rojo se indica cuál de los dos es el que está activado y el usuario lo que hace es simplemente conectar. De momento los usuarios de estos vehículos pueden usar este servicio de manera gratuita hasta final de año. La intención del ayuntamiento es instalar un total de 20 puntos de recarga por toda la ciudad. Por otra parte, desde el pasado mes de marzo los zaragozanos disfrutan de las nuevas ventajas que ofrecen los renovados parquímetros de las zonas azules y naranjas. Las nuevas máquinas permiten a los ciudadanos pagar con moneda, con tarjeta de crédito, con tarjeta ciudadana e incluso a través del móvil. Solo que la máquina permite también devolver el dinero no consumido a través de la tarjeta ciudadana porque también la admite y si se utiliza la opción de pagar a través de la web o a través de un teléfono móvil también permite la opción de utilizar el tiempo exacto de aparcamiento, como si fuera un aparcamiento subterráneo. Además se puede recargar el tiempo de estacionamiento desde cualquier parquímetro. En total existen 327 de estas máquinas por todo Zaragoza que corresponden a 6.777 plazas de aparcamiento. Todas ellas controladas a tiempo real desde el centro de control de la empresa Z más M encargada de gestionar el servicio. Aquí lo que nosotros visualizamos es el estado de las máquinas y qué operaciones están haciendo. Si en algún momento va a aparecer alguna máquina en rojo, quería decir que está fuera de servicio, nos daría una alarma tanto sonora como visual y la persona que está encargada de gestionar el control le avisaría inmediatamente al equipo de averías que hay permanentemente dando vueltas y le diría en qué máquina es la que hay una incidencia y le irían a reparar en un periodo de tiempo lo que permita el tráfico sería a lo mejor 7 o 8 minutos estaría, podríamos desplazarnos de un sitio a otro. Estos nuevos parquímetros en el futuro se convertirán en una ventana de información para el ciudadano permitiendo acceder a contenidos informativos de carácter municipal, tráfico, obras, eventos o incidencias en el transporte urbano.